por juntos por el cambio. ¿Cómo andás Patricia? La Nata te habla, buen día. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Contame con esto. Bueno, la verdad que muy contenta, muy emocionada. Yo acompañé a Leandro desde el primer momento, cuando en el 2021 fue candidato y ganó las elecciones y luego siguió trabajando al lado de la gente con una decisión clara de terminar con todas las injusticias que hay aquí en el Chaco. Vos sabés que en el Chaco pasa algo similar y ahora, por supuesto, ha salido toda la luz con el caso de Medellín Nocena, un caso muy similar al de Milagros Salas, un estado paralelo que ha generado que la ciudad resistencia sea invivible, y en el corte, estipetes todos los días, rompen vidrieras, destruyen todo. Ahora, a partir de lo que le sucedió a Medellín Nocena, que está preso, este asesinato cometido de la peor manera, bueno, ha dejado de estar él presente, pero la ciudad de resistencia, el Chaco está total y absolutamente amenazada, hay tomas de tierras, hay usurpaciones, entran a machetajes a los campos, la verdad es que es un caos. Creo que Leandro gana con una consigna muy clara, la misma que estamos trabajando a nivel nacional, la necesidad de tener orden, de hacer un cambio profundo, devolverle el poder a la gente, acá el Estado es gigantesco y los servicios son deplorables, con lo cual los cambios que hay que hacer son muy profundos, y por supuesto, en caso de ser yo la Presidenta de la Nación, lo voy a acompañar y lo voy a ayudar con todo. ¿Qué tal Patricia? Jessica, vos sí soy. ¿Qué tal Jessica? ¿Cómo estás? Muy bien. Se viene también la elección en Mendoza, donde, bueno, todo indica que Juntos por el Cambio puede ganar, y haciendo una cuenta rápida, hay 11 provincias que podrían estar gobernadas por Juntos por el Cambio, o por alguna leada, una expresión provincial de Juntos por el Cambio, y mi pregunta es, ¿esto no se tradujo en esta elección presidencial? ¿Por qué? Y en todo caso, si se puede traducir en votos el 22 de octubre. Mira, yo creo que hubo una elección presidencial en la que, Juntos por el Cambio, tenía una competencia interna, las demás fuerzas, bueno, es decir, el Omeán por la parte, tenía una con menos intensidad que la nuestra, pero la verdad es que cuando uno mira los números, ahora que bajó un poquito de espuma, ha sido un triple empate. Yo creo que van a todos nuestros gobernadores, van a trabajar a full, porque para ellos no da lo mismo, que gobierne Juntos por el Cambio, que gobierne Patricia Urrich, a que gobierne Maza, que ya estamos viendo como ministro, lo que pueda ser como presidente, es decir, llevarnos a una situación que es una situación de hiperinflación, de irresponsabilidad total, de un país que nunca va a poder crecer con estos niveles de inflación, de desinversión, de hacer pura maniobra, cierro las importaciones, cierro las exportaciones, no permito que nadie trabaje. Así que estamos convencidos que acá va a haber un cambio y un acompañamiento muy fuerte de los candidatos a gobernadores, de los intendentes que han sido elegidos a lo largo y a lo dentro del país, de todos los que creen que una salida con un cambio fuerte, con un cambio consistente, con un cambio contundente, y a la vez con un cambio que no sea un salto al vacío, es lo que van a elegir. Y ahora, junto con el cambio, con toda la maquinaria de decisión de cambio prendida, con toda la idea de no dejar pasar esta oportunidad histórica que tenemos y no dejar a los argentinos solos. Así que estamos convencidos que va a ser ahora y que va a ser un cambio que va a cambiar esta realidad de 20 años del kirchnerismo. Los 20 años del kirchnerismo nos han arruinado. Necesitamos ese cambio como ayer lo hicieron los chaqueños, desplazando un kirchnerismo de 16 años en el gobierno provincial se ve en todo el país. Cecilia. Patricia, ¿cómo estás? Cecilia Bufle, te saluda. Recién discutíamos si en estas elecciones se discute la economía o se discute otra cosa. ¿Y para vos, ¿de qué son estas elecciones? Yo lo primero que creo que se discute y en ese sentido yo me siento muy fuerte, me siento que tengo lo que hay que tener, me siento que tengo una verdadera capacidad de conducción, de mando para la Argentina que viene. La Argentina necesita orden y para eso necesitamos ordenarnos con los gobernadores en la educación, con los gobernadores en la seguridad, necesitamos ordenar las cuentas públicas, necesitamos que para terminar con inflación y tener inversiones ordenar la macroeconomía y poder a partir de ahí salir adelante. Hemos elegido un equipo económico que tiene todo para salir adelante con Carlos Maldonado a la cabeza. Así que creo que en esta elección lo que se juega es quién tiene el liderazgo, quién tiene la espalda para ponerse enfrente de todos los que quieran impedirnos gobernar. La Argentina ya tiene muchas historias de gobiernos que ganaron, que se ilusionó a la gente y luego se frustró porque hubo algunos que intentaron metar, obstruir e impedir que se gobierne. Y yo creo que he demostrado a lo largo de mi historia política que yo voy al frente que me animo a ejercer esa conducción y ese mando con toda la fuerza. Creo que la Argentina está buscando eso. Que tampoco sea un salto al vacío, que sea un cambio con conducción, con decisión. Hola. Patricia, ¿cómo te va? Rolando Barbano, te saluda. Hola, Rolando. Desde el espacio de Milley y también desde los alrededores de Massa están diciendo que va a haber un balotaje entre ellos dos, entre Milley y Massa, te ponen a vos afuera del balotaje y da la sensación de que a ellos les gusta esta situación, les parece cómoda que la plantean porque a Milley prefiere competir contra Massa y Massa prefiere competir contra Milley en un balotaje. ¿A vos qué reflexión te merece esto? ¿Por qué crees que hacen este planteo y te dejan a vos afuera de la situación? Bueno, en primer lugar me levanté dos años con encuestas que durante dos años dijeron que yo no podía ganar la elección. Así que la verdad que lo que digan las encuestas que ellos mismos producen me tiene sin privado, en primer lugar. En segundo lugar, que hagan un acuerdo como lo están haciendo en el presupuesto, me parece que demuestra la poca importancia que se le da a la institucionalidad. Fijate qué importante ahora que Massa presente el presupuesto porque ahí va a mostrar cuál es su plan de gobierno. Un presupuesto es qué vas a hacer, cuánto pensás crecer, cuánto ves que va a ser inflación. Está presentando un dibujo total y absoluto, una mentira. Entonces, no hay que avalar esas mentiras, hay que mostrarle a cada paso la destrucción que Massa ha hecho de la economía. El otro día vi que sacó una propaganda que decía yo soy el que va, el que puse el pecho, el que me animé a entrar acá, agarré el cierre caliente. A ver, agarraste un cierre caliente que estaba a 70 grados, que era 70% de inflación, y lo subiste a 120% para arriba. así que, ¿cuál es el cierre caliente? La agarraste más caliente y peor. Entonces, sinceramente, que hagan los acuerdos de cúpula que quieren hacer. Yo creo y estoy convencida y yo así viví, mi vida, así la vivo, yendo con austeridad, pero con decisión, siempre al lado de la gente, y eso es lo que me ha caracterizado. siempre no ser parte de una corporación, sino jugar de otra manera. Y en ese sentido, estoy convencida de que estos acuerdos que hacen de cúpula no le llegan a la gente. Gracias Patricia por la comunicación, Patricia. Bueno, hablando de la elección en el Chaco, del revés de la derrota del Capitanismo.